Como ya sabéis, soy doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y mi tesis fue sobre el rendimiento físico de surfistas profesionales. Tengo que decir que es la segunda tesis presentada en Europa sobre surf y de las 5 primeras de todo el mundo, por lo tanto, sí, mi tesis fue bastante y sigue siendo bastante relevante e importante. Este vídeo está dirigido a dos tipos de personas. Por un lado, a surfistas que quieren mejorar su surf de una manera comprobada científicamente y, por otro lado, a estudiantes de máster o de doctorado que quieren ver cómo se hace una tesis. Tener en cuenta que en este vídeo voy a explicar conceptos de entrenamiento de alto rendimiento en surf a los que solamente tienen acceso deportistas de élite o entrenadores de alto rendimiento y que publiqué en tres artículos diferentes en revistas americanas. Es más, voy a ir un poquito más allá. Como ya sabéis, durante tres años fui el director del Centro de Tecnificación de Alto Rendimiento para Surfistas de Kipuzkoa, donde entrené a los mejores surfistas españoles y a los mejores surfistas kipuzkoanos y de dónde salieron surfistas con proyección olímpica. Por lo tanto, no solamente voy a explicar los resultados que tuve en la tesis, sino que también os voy a enseñar cómo llevarlos a la práctica mediante ejercicios prácticos y cómo lo harían los entrenadores de élite de surf. Este vídeo va a ser muy interesante y va a contener mucha información inédita en el mundo de alto rendimiento del surf y en el mundo del entrenamiento del surf. Así que vamos allá con el primer artículo, los primeros resultados y cómo puedes aplicarlo. Los objetivos de este primer estudio fueron, por un lado, comparar las características antropométricas de los surfistas de competición, es decir, cómo era su cuerpo y su forma física. También medimos su capacidad de salto vertical y les hicimos unos test de fuerza y potencia máxima en ambas piernas. Todo ello teniendo en cuenta su nivel competitivo, si eran surfistas nacionales o internacionales. La hipótesis o la idea que queríamos demostrar mediante esta investigación era que los surfistas mejor situados en el ranking tendrían una mayor fuerza en las piernas. Es decir, que aquellos surfistas que compiten mejor y quedan en mejores puestos en las competiciones, en parte es debido a que tienen una mayor fuerza y mayor potencia en las extremidades inferiores, es decir, en las piernas. ¿Qué encontramos en esta investigación? En primer lugar, encontramos que no había diferencias en la fuerza máxima y en la potencia de las extremidades inferiores entre surfistas nacionales y surfistas internacionales. Y esto se debe a que ser surfista nacional o surfista internacional no depende del nivel de surf del surfista, sino de un factor económico, es decir, de si tienen sponsors y de si tienen dinero para ir a esas competiciones internacionales. Pero lo interesante viene ahora y es que los datos nos demostraron que los surfistas con mayor potencia en las extremidades inferiores, es decir, en las piernas, son capaces de rendir mejor sobre la tabla de surf, lo cual se traduce en mejores resultados competitivos. Y esto lo encontramos específicamente en el test de salto vertical. ¿Cómo se traduce esto? Bien, la aplicación práctica es que si tenemos un mayor rendimiento en el salto vertical, si somos capaces de saltar más alto, esto nos va a ayudar a surfear mucho mejor y obtener mejores resultados competitivos. Sobre todo, va a mejorar nuestra capacidad para hacer maniobras en la tabla de surf. Si lo queremos llevar a la práctica es muy sencillo, lo que nos dicen los datos es simple, si mejoro mi fuerza de las piernas para saltar verticalmente, mejoro mi capacidad de surfear. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es un entrenamiento físico de las extremidades inferiores. Y aquí viene mi primera recomendación, es hacer ejercicios de pliometría. Explicado de una manera sencilla, la pliometría se basa en realizar saltos desde una pequeña altura y esto nos ayuda a entrenar la fuerza, la potencia, pero específicamente el índice elástico. ¿Y qué es el índice elástico? El índice elástico probablemente sea la característica física más importante en el surf y probablemente también la más desconocida. Es cuando el músculo se contrae y utiliza esa energía para estirarse generando fuerza. Cuando surfeamos, la mayoría de las maniobras se basan en la compresión de las piernas y su posterior estiramiento. Tener un buen índice elástico nos ayuda a adaptarnos mejor a la ola. O por ejemplo, cuando nos comprimimos para realizar un cutback y después liberamos esa tensión realizando un buen giro. Es muy clásico en los principiantes de surf o en los niveles medios el comprimir el cuerpo para realizar un giro y luego no ser capaz de estirar nuevamente las piernas. Y eso es porque una vez que hay compresión, si luego no hay liberación, esa energía se disipa en el músculo en forma de calor, perdiendo la energía cinética generada. Volviendo a la pliometría. La pliometría es muy sencilla de aplicar. Se trata de hacer multisaltos cayendo al suelo desde diferentes alturas e intentando saltar lo máximo posible. Esto entrena directamente nuestra respuesta de compresión y estiramiento liberando energía, es decir, del índice elástico que está relacionado directamente con una mejora en las maniobras de surf y una mejora en la puntuación. Al terminar con los resultados prácticos del primer artículo, comentaros que una de las cosas que encontramos es que los surfistas que quedan en mejor posición en las competiciones tienen una masa baja en grasa, lo cual es muy conveniente para optimizar la fuerza corporal. Bien, ya nos ha quedado claro que mediante la pliometría, mediante esos ejercicios, podemos mejorar nuestras maniobras en el surf. Así que pasemos al segundo artículo. En el segundo artículo, en el segundo estudio, lo que investigamos fue el pop-up, la maniobra de ponerse de pie. Nos parecía muy interesante estudiarla dado que en realidad es la primera maniobra que un surfista tiene que realizar para surfear la ola. En este caso, lo que hicimos fue coger a 83 surfistas profesionales, les pusimos una plataforma de fuerza, les pedimos que se pusieran de pie como si estuvieran en la tabla de surf y les medimos su rendimiento en el pop-up. En este estudio encontramos algo muy interesante y muy práctico para todos los surfistas de todos los niveles. Y es que la maniobra del pop-up, la maniobra de ponernos de pie, tiene mucha más técnica de lo que pensamos. En este estudio encontramos que los surfistas que hacían mucha fuerza con las manos para ponerse de pie, después tenían que atenuar dicha fuerza ejercida sobre la tabla de surf, lo que ponía en compromiso la estabilidad de la tabla de surf al hacer el pop-up. Es decir, un movimiento más suave, más ágil a la hora de ponerse de pie, beneficia notablemente al surfista dado que no pierde tanto el control sobre la tabla de surf al realizar el movimiento de ponerse de pie. Así que la aplicación práctica de este segundo estudio es que la maniobra de ponerse de pie debe realizarse de una manera muy ágil sin ejercer demasiada fuerza sobre la tabla de surf al ponernos de pie. Y para ello lo que tenemos que hacer es ayudarnos de la gravedad a la hora de ir a coger la ola, aprovechando la pared de la ola y su energía para realizar el movimiento. De manera similar al artículo anterior, en este artículo también encontramos algo sobre la fuerza de las piernas. Y es que encontramos que los hombres tenemos que entrenar más la fuerza excéntrica y las mujeres tienen que entrenar más la fuerza concéntrica. Es decir, en nuestro estudio encontramos que las surfistas chicas, las surfistas femeninas tenían una carencia de fuerza máxima. Por lo tanto, es recomendable para ellas realizar entrenamientos de fuerza máxima de las piernas y del tren superior, sin que ello suponga un aumento de su volumen muscular. Y por otro lado, los hombres lo que tenemos que mejorar para mejorar nuestro surf es nuestra fuerza excéntrica. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos una capacidad de fuerza mayor, pero no tenemos una capacidad de atenuar esa fuerza. Es decir, la fuerza excéntrica es cuando el músculo, en vez de contraerse hacia adentro, lo hace hacia fuera, haciendo fuerza hacia fuera del músculo. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a realizar mejor las maniobras de surf. En este caso encontramos que las mujeres necesitan hacer más fuerza máxima para poder realizar maniobras más radicales con una mayor potencia. Y en el caso de los hombres pasa lo contrario, como realizamos maniobras con mucha más potencia, lo que necesitamos es un control sobre esa fuerza máxima. Y lo que ejerce en la musculatura el control sobre esa fuerza máxima, en este caso, en el caso de los hombres, es realizar entrenamiento de la fuerza excéntrica. Al fin y al cabo, la potencia sin control no vale de nada. Los ejercicios excéntricos en las extremidades inferiores que podemos realizar pueden ser, por ejemplo, realizar sentadillas al aire con una pierna, levantamiento de cadera o la sentadilla excéntrica de cuádriceps. Y con esto pasemos al tercer y último artículo. Uno de los mayores problemas que tenemos los entrenadores a la hora de realizar entrenamientos de surf es cómo cuantificar dicho entrenamiento. Es decir, saber con exactitud cuánto se ha cansado el deportista, cuánto se ha cansado el surfista o cuál ha sido la carga de trabajo de dicho entrenamiento. Sin saber esto, es prácticamente imposible poder cuantificar y programar a la larga un entrenamiento. Porque si no, en realidad, no sabemos que estamos entrenando. Y realmente, el entrenamiento de surf muchas veces se basa solamente en la técnica y no en aquellas capacidades o cualidades físicas del surfista, como puede ser la fuerza, la resistencia o la resistencia aeróbica. Para medir esto, cogimos a 10 surfistas profesionales, les pusimos un reloj GPS para controlarles la distancia, les pusimos un pulsómetro, les tomamos el lactato que tenían en sangre y después grabamos una competición entera de surf y también cogimos los resultados que habían obtenido en cada ola y en cada manga. Y encontramos algo que ya sabíamos, que los surfistas se pasan un 40% del tiempo remando, un 60% del tiempo de manera estacionaria, es decir, esperando a las olas y solamente entre un 3 y un 4% surfeando las olas. Si tuviera que sacar una aplicación práctica de estos datos, te diría que remar es mucho más importante de lo que pensamos. Al fin y al cabo, estamos un 40% del tiempo, ya sea de competición o simplemente cuando estamos en una sesión de surf, remando. Y por otro lado, una mayor capacidad de remar nos va a ayudar a coger más olas y remontar mucho más rápido. Esa capacidad de remar en realidad se traduce en una capacidad aeróbica, la cual puede ser entrenada mediante la resistencia aeróbica. Y esto ya puede ser, ya sea corriendo, andando en bici, haciendo series, nadando, etcétera, etcétera. Si eres un surfista profesional, el siguiente dato te interesa y es que resulta que encontramos que la puntuación de los jueces se relacionaba significativamente con la largura, distancia y duración de la ola que surfeaba el surfista. Es decir, que los surfistas, cuando surfean, obtienen mejores puntuaciones cuando cogen olas más largas, dado que les da la posibilidad de hacer más maniobras dentro de esa ola. Y me diréis, ya, pero eso es algo muy lógico, Yosu. Efectivamente, pero nunca habíamos encontrado esa relación de manera científica. Así que que no se nos olvide el factor estrategia. Tienes que priorizar coger olas más largas y darle más importancia a la selección que haces de las olas cuando compites. Obviamente, en este vídeo he omitido prácticamente el 90% de los detalles técnicos de la investigación y de lo que es la tesis. Pero espero haber logrado un punto de vista lo suficientemente práctico para aquellos surfistas que quieren mejorar su surf. El surf es una modalidad deportiva muy interesante y muy divertida, pero que tiene muy poca ciencia por detrás. Y es porque la modalidad es bastante joven en comparación con otros deportes, y la investigación todavía está en unas fases muy iniciales. Te animo a que me dejes un comentario sobre las dudas que te han surgido en el vídeo. No olvides de suscribirte. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.